Hola que tal, Sonora aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y esta vez les traigo un resumen rápido de lo que se vio en el directo de esta madrugada Toda la información condensada en un pequeño video Hay muchísimas cosas y también hay filtraciones que luego vamos a sacar Pero también vamos a ver unas cuantas de esas filtraciones ahorita mismo Lo primero que nos confirmaron es los personajes iniciales Estos tres son nuestros personajes iniciales Kotori, Yu-Mastral y Bronc Como hemos visto en filtraciones pasadas Yu-Mastral va a ser un solo personaje Ya está confirmado Incluso en el mismo directo mostraron un duelo contra Bronc En donde estaban estos dos personajes Ya es 100% seguro Luego mostraron el personaje de Shark Ahora, aquí en esta imagen decía algo como personaje futuro Algo así, o personaje... Bueno, el punto es que se interpretaba como que Si iba a ser desde el principio Pero que iba a ser oculto Pero en el mismo directo comentaron que es de evento Entonces ya sabemos que este va a ser nuestro primer evento Así como habíamos predicho Seguramente Shark va a ser desbloqueable hasta principios de noviembre Creo que es más o menos cuando nos dan el primer personaje Es posible que tengamos un primer evento apenas salga al mundo Pero que no va a ser desbloqueable Ojo, puede ser que lo cambien Esta fórmula la usaron cuando salió DSOD Que primero salió Prana como idolista rondante Pero no fue desbloqueable nadie Y hasta noviembre fue desbloqueable Será en el segundo evento de Prana Luego nos pasamos a la segunda cosa Ya confirmaron la caja grande Y la estructura para que salgan el mismo día El día 29 junto con el nuevo mundo En la caja grande ya hay cartas confirmadas Luego les voy a poner el video con todas las cartas Pero si, ya está la filtración Y también tenemos la estructura Es una estructura común y corriente Por lo que parece Y también por lo que contiene Si creo que va a ser una estructura común y corriente Vamos a ver de una vez las cartas La mayoría son reimpresiones Tocino, este wey, esto, esto, esto Todo es reimpresión Lo único nuevo son esta carta mágica El Gaga Cowboy Y estas tres cartas de monstruos Pero creo que esta viene incluida en la nueva caja Así que prácticamente nada más son Cuatro cartas que son exclusivas de esta estructura Por eso mismo es que digo que Es seguro que sea una estructura común y corriente Tal cual pasó con 5DS Pero bueno, entonces vamos a ver las nuevas cartas La primera es Subababa Bancho Gagaga Goat Ojo, tiene tanto Subababa como Gagaga Eso es importante Dice, si controlas un monstruo Subaba o Gagaga Excepto esta misma carta Mientras esta carta esté en tu mano Puedes convocar de modo especial esta carta Puedes seleccionar un monstruo Gobogo o Dododo En tu cementerio Convócalo de modo especial También no puedes invocar monstruos De manera especial desde el extra deck Por el resto de este turno Excepto X, Y, Y, Z Digo, la verdad es que casi siempre vas a hacer eso Y casi todos tienen nivel 4 Entonces fácilmente haces X, Y, Z de nivel 4 Rango Ya saben que siempre me voy a confundir Y siempre me voy a decir nivel Pero ustedes saben que es rango Solamente puedo usar este efecto una vez por turno Decente Luego tenemos el Gagaga Mancer Nivel 4 también Una vez por turno Puedes seleccionar un monstruo Gagaga En tu cementerio Excepto esta misma carta Convócalo en modo especial También no puedes convocar monstruos De manera especial por el resto del turno Excepto monstruos Gagaga Si esta carta es desacoplada Como un material X, Y, Z Y enviada al cementerio Para actuar el efecto de un monstruo Puedes seleccionar un monstruo boca arriba X, Y, Z que controles Este gana 500 ataques Hasta el final del turno ¿Vale? Ya tenemos un monstruo que hace algo Por ser desacoplado Así que está bien Luego tenemos al Gagaga Cesar Esta es la carta que les digo Que va a venir en la caja también Así que da igual No puede atacar Al menos que controles Otro monstruo Gagaga Una vez por turno Puedes desterrar un monstruo Del cementerio Que tenga nivel El nivel de todos los monstruos Gagaga controles actualmente Se convierten en ese mismo Esta carta no puede usar Como material de sincronía Ok, ya te dicen No podemos usarlo para sincronía Creo que este no se va a usar tanto Es solamente porque es de nivel 3 Digo Obviamente usas el efecto Para que se cambie a nivel 4 Pero ve Luego tenemos la carta mágica Que creo que es la importante Si tu oponente controla un monstruo Y tú no controlas ningún monstruo Convoca de modo especial Un monstruo Gagaga Desde tu deck Básicamente es tu buscador Entonces muy buena carta Y te quita una invocación Así que ya puedes hacer XYZ En ese mismo turno No puedes convocar monstruos De modo especial Excepto XYZ Pero en el turno En que activas esta carta Solamente puedes activar Una de esas por turno De todas maneras Muy buena carta Supongo que esta es Por la que quieren vender La estructura Y bueno Ya sabemos que Los XYZ Así como los sincronía No se van a llevar a 3 Así que Por eso es que digo Que tienen que venderla Con una carta mágica O con un monstruo Bueno, trampa también Pero ahorita son puras reimpresiones Esta carta dice Monstruo de nivel 4 Rango 4 Necesitas los monstruos De nivel 4 Una vez por turno Puedes desacoplar Un material XYZ De esta carta Para aplicar el siguiente efecto Dependiendo De su posición de batalla O sea de esta carta Esta posición de ataque Si esta carta ataca a tu oponente Este turno Este gana 1000 de ataque Tendría 2500 También tu oponente Pierde 500 ataques Ok Es decir una diferencia De 1500 Muy bien Solo durante el damage step En posición de defensa Inflige 800 de daño A tu oponente Vale Ya vemos Una carta Que hace daño de efecto Pero la verdad Es que Este es el mismo daño Que siempre hacía No han cambiado Esto del daño Aún Con alguna nueva carta Vale Muy bien De lo demás No vamos a hablar Porque ya Todo está En el juego Si ustedes quieren ver Algunas de estas cartas Ya están dentro del juego En alguna de las cajas Y por último Tenemos las recompensas Por inicio de sesión Creo que algo Que muchos están esperando Lo primero Son las cartas De hecho Estas ya están confirmadas Dentro del juego Estas dos cartas Nos las van a dar Como prismáticas Es el Suba Suba General Y el Gagama Yishan Que la verdad El Gagama Yishan Ya nos la van a Dar por recompensa De portal Entonces da igual Pero el Suba Suba Ese si es importante Lo que hace es que Necesita dos monstruos De nivel 4 Una vez por turno Puedes acoplar De esta carta Un material Yishan Equipa A esta carta Un monstruo Tipo guerrero En tu mano Esta carta gana Tanto ataque Como el ataque Combinado De los monstruos Equipados A ella Por este efecto Vale Es un muy buen Beater Puede aumentarse Un montón Dependiendo del deck Que tengas Y bueno Las demás recompensas Son Mil gemas Esto siempre lo dan Por cada inicio De nuevo mundo Mil gemitas Y aparte 500 gemas Por la caja Que anunciaron antes Entonces son 1500 gemas También tenemos Los tickets UR y SR De ensueño Los dos Son brillantes Así que Muy buenas adiciones También tenemos Tableros y fundas Del nuevo mundo Y un ticket De habilidad Y listo Con eso Terminamos El resumen De todo Lo que se vio En este directo Como dije Después voy a poner La filtración De todo Lo que se viene En la siguiente Caja grande Así que Estén atentos Al canal Ya saben Suscríbanse Si aún no lo han hecho Activen la campanita Para que les llegue La notificación Apenas salga Ese videito Me voy despidiendo Muchísimas gracias Nos vemos en la próxima Bye bye Chau Chau